... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España y América. Por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios para la Reforma... ...y coordinador de Ágave. De nuevo estamos con vosotros... ...y a todos... ...agradecemos... ...el interés... ...que tenéis... ...en escuchar esta serie... ...de escritores... ...españoles olvidados. Queremos volver a saludaros... ...a todos... ...en distintos puntos... ...de la geografía española... ...y también americana. Estos programas... ...se emiten en... ...Alicante... ...96.1... ...Asturias... ...89.6... ...Cartagena... ...99.6... ...Castellón... ...102.0... ...Coruña... ...103.0... ...Elche... ...107.7... ...Elda... ...88.4... ...Las Riojas... ...92.5... ...Madrid... ...98.6... ...Murcia... ...90.0... ...Salamanca... ...90.3... ...Valladolid... ...105.5... ...Vigo... ...93.7... ...y... ...Zaragoza... ...91.7... ...emisoras... ...a las que... ...ahora... ...se suman... ...en España... ...como en América... ...las siguientes... ...en Madrid... ...Radio Viva... ...101.2... ...en Badajoz... ...Radio Vida... ...Extremadura... ...107.4... ...en Valladolid... ...Radio... ...Nueva Vida... ...Radio... ...Renuevo... ...La Voz... ...de la Cristianización... ...89.7... ...que está... ...en Santo Domingo... ...República... ...Dominicana... ...también saludamos... ...a los oyentes... ...de Radio... ...La Voz... ...de Inga Pirca... ...de Ecuador... ...y también... ...está empezando... ...a oírse nuestro programa... ...en... ...Ecuador... ...se suma... ...pero ya... ...en formato... ...Internet... ...Voz... ...de Vida... ...Radio... ...que lanza estos programas... ...desde Sabadell... ...Cataluña... ...España... ...A todos... ...y a los que puedan... ...irse sumando... ...bienvenidos... ...agradeceremos... ...vuestros comentarios... ...sugerencias... ...y cualquier cosa... ...en la que podamos serviros... ...muchas gracias... ...a los que se han hecho... ...en la que se han hecho... ...Juan Pérez de Pineda... ...permanece... ...casi... ...en el... ...total olvido... ...tanto... ...en Montilla... ...Córdoba... ...Andalucía... ...España... ...que le vio nacer... ...a finales del siglo XV... ...como... ...en París... ...donde murió... ...a mediados... ...del siguiente siglo... ...es bien sabido... ...que no ocurrió así... ...con sus contemporáneos... ...montillanos... ...Cristóbal de Morales... ...Francisco Solano... ...San Juan de Ávila... ...o el Inca Garcilaso de la Vega... ...con este programa... ...queremos recuperar... ...al marginado autor... ...retomar... ...una vida... ...y una obra... ...que sigue editándose... ...principalmente... ...en el original castellano... ...en el que se imprimieron... ...por primera vez... ...y en varias... ...traducciones... ...al inglés... ...y al catalán... ...con la sola mención... ...de Montilla... ...Córdoba... ...París... ...ciudades en las que... ...respectivamente... ...como queda dicho... ...nació... ...y murió... ...debemos añadir... ...otras... ...en las que vivió... ...y trabajó... ...como diplomático... ...en Roma... ...como profesor de Sagrada Escritura... ...en Sevilla... ...como... ...pastor... ...evangélico... ...en Ginebra... ...y en Frankfurt... ...y... ...en la ciudad... ...Suiza... ...antes... ...mencionada... ...destacó... ...como... ...impresor... ...impresor... ...de... ...obras originales... ...traducidas... ...y adaptadas... ...y... ...otras... ...que no siempre es fácil... ...conocer... ...a sus autores... ...la verdad es que... ...el doctor... ...Pérez... ...Juan Pérez de Pineda... ...no pasó desapercibido... ...a los celosos inquisidores... ...y redactores... ...de los... ...respetidos índices... ...de libros prohibidos... ...desde uno tan lejano... ...como el de Fernando de Valdés... ...allá en 1559... ...hasta el que publicó... ...el Papa Pío XII... ...en el Vaticano... ...en 1948... ...ahora... ...queremos... ...un poco repasar... ...su vida... ...su vida... ...primero... ...como funcionario... ...de Carlos V... ...en Roma... ...nada sabemos... ...de su linaje... ...y primeros años... ...entre finales del siglo XV... ...cuando ve la luz... ...en Montilla Córdoba... ...tampoco conocemos... ...dónde estudió y vivió... ...hasta que lo encontramos... ...en Roma... ...y Nápoles... ...en 1526... ...allí... ...en lo que es el reino... ...de Nápoles... ...bajo la corona española... ...fue secretario... ...o encargado de negocios... ...del emperador... ...Carlos V... ...y tenía el título... ...de prior... ...de la iglesia de Osma... ...parece que su estancia... ...por aquellas tierras... ...italianas... ...se alargó... ...hasta 1530... ...como testimonio... ...de su trabajo... ...tenemos muchas cartas... ...de Juan Pérez de Pineda... ...en el British Museum... ...dentro de la colección... ...de manuscritos castellanos... ...catalogados... ...por el sevillano Pascual... ...Gallango... ...y Arce... ...tan valiosa correspondencia... ...o por ella misma... ...sabemos... ...que lo hacían... ...en condición de agente imperial... ...y... ...entre lo más... ...notable... ...hasta donde nosotros sabemos... ...es que consiguió... ...un breve... ...del Papa Clemente VII... ...a favor de los escritos... ...de Erasmo... ...que con tanta profusión... ...y aceptación... ...circulaban por España... ...otro dato... ...que nos suministra... ...este... ...para... ...conocer mejor... ...a este... ...nuestro personaje... ...es que fue... ...testigo... ...del asalto... ...y saqueo de Roma... ...por las tropas... ...de Carlos V... ...es verdad... ...que Menéndez Pelayo... ...niega que Juan Pérez de Pineda... ...escritor reformador... ...y Juan Pérez... ...agente de Carlos V... ...en Roma... ...sean... ...la misma persona... ...sin embargo... ...ya desde el siglo XIX... ...se ha confirmado... ...que es correcta... ...la identificación... ...inicial... ...él era... ...funcionario... ...imperial... ...en Roma... ...uno de sus últimos biógrafos... ...Enrique... ...Fernández... ...y Fernández... ...siguiendo... ...a un investigador... ...Eduardo Bommer... ...alemán... ...dice... ...como encargado de negocios... ...Pérez de Pineda... ...escribe al emperador... ...el 23 de septiembre de 1526... ...que... ...sin el saqueo... ...que las tropas imperiales... ...habían llevado a cabo... ...en el Palacio Papal... ...y en la Basílica de San Pedro... ...habrían transcurrido... ...más de mil años... ...antes... ...de que... ...Clemente VII... ...hubiera firmado la paz... ...con el monarca... ...es así mismo... ...el secretario Pérez... ...quien el 12 de septiembre... ...de ese mismo año... ...entrega al Papa... ...en presencia de los Cardenales... ...de la Curia... ...una carta de Carlos V... ...en la que éste... ...echaba en cara al Pontífice... ...el haberse aliado... ...con sus enemigos... ...y en la que le pedía... ...que sin demora alguna... ...se convocara... ...un concilio general... ...es posible... ...que durante... ...su estancia en Roma... ...y las visitas a Nápoles... ...se relacionara... ...con Juan de Valdés... ...a quien sigue... ...en su buen estilo... ...de escritura... ...y a quien va a editar... ...más tarde... ...en Ginebra... ...sin que podamos precisar... ...ni cómo ni cuándo... ...lo cierto es... ...que poco después... ...Juan Pérez... ...de Pineda... ...está... ...en Sevilla... ...su grado... ...académico es... ...doctor... ...en Teología... ...o quizá... ...en Cánones... ...iba... ...a trabajar... ...como rector... ...del Colegio de Niños... ...de la Doctrina... ...una centenaria institución... ...benéfica municipal... ...donde se... ...alimentaban... ...los cuerpos... ...y las mentes... ...de niños pobres... ...y huérfanos... ...más tarde... ...fue... ...este lugar señalado... ...como uno... ...de los focos... ...del protestantismo... ...sevillano... ...así... ...aquí... ...se relacionó... ...con las dos corrientes... ...reformadoras... ...la representada... ...el doctor Juan Gil... ...doctor Egidio... ...canónigo magistral... ...y... ...la de... ...Constantino... ...Ponce... ...de la Fuente... ...predicador... ...y confesor... ...real... ...en la ciudad... ...y... ...por otro lado... ...se relacionó... ...con los... ...frailes... ...del monasterio... ...de San Isidoro del Campo... ...en la actual... ...Santi Ponce... ...a sólo siete kilómetros... ...de Sevilla... ...pegadito... ...a la ruta... ...de La Plata... ...uno de estos... ...frailes... ...Cipriano de Valera... ...escribió... ...en el prefacio... ...de su revisión... ...de la Biblia del Oso... ...a Juan Pérez... ...a Acacio Doro... ...y a Julián... ...se refiere... ...a Julián Hernández... ...yo los conocí... ...y traté familiarmente... ...cuando el Tribunal de la Inquisición... ...procedió contra el doctor Egidio... ...bajo la acusación de luteranismo... ...el protagonista de estas líneas... ...y varios más... ...hombres y mujeres... ...a mediados del siglo XVI... ...abandonaron Sevilla... ...rumbo... ...a países... ...donde había triunfado la Reforma... ...con el fin de vivir... ...según sus conciencias... ...y trabajar en favor... ...de sus correlacionarios españoles... ...como hicieron... ...tan señaladamente... ...Juan Pérez... ...y Julián Hernández... ...quien bien pudo ser... ...otro... ...miembro... ...del... ...aludido... ...exilio... ...de... ...en torno... ...a mil... ...quinientos cincuenta... ...no volvió... ...el doctor Pérez... ...a España... ...los inquisidores... ...aún así... ...no lo olvidaron... ...el 1558... ...varios de sus libros... ...fueron quemados... ...en Valladolid... ...un año más tarde... ...en la misma ciudad... ...aparece el índice de libros prohibidos... ...de Fernando Valdés... ...donde se citan... ...tanto sus obras originales... ...como aquellas... ...que había traducido... ...y editado... ...hasta la fecha... ...y... ...en la relación... ...del auto de fe... ...celebrado en la plaza de San Francisco de Sevilla... ...el 22 de diciembre de 1560... ...se lee... ...una sentencia... ...contra él... ...con este texto... ...el doctor... ...Juan Pérez de Pineda... ...que solía estar... ...en la casa... ...de la doctrina... ...de los niños... ...de esta ciudad... ...natural de Montilla... ...de Montilla... ...ausente... ...contumaz... ...relajado... ...en estatua... ...por hereje luterano... ...dogmatizador... ...y enseñador... ...de la dicha sexta... ...y componedor... ...de libros heréticos... ...falsos y prohibidos... ...y distribuidor de ellos... ...con confiscación... ...de bienes... ...el doctor Juan Pérez... ...era... ...de ascendencia judía... ...y... ...por fin... ...se encontró... ...por el cronista... ...de la ciudad de Montilla... ...un documento... ...donde aparece... ...su firma... ...autógrafa... ...la siguiente etapa... ...de la vida... ...de nuestro protagonista... ...de hoy... ...es la que nos acerca... ...al desempeño... ...de sus tareas... ...como pastor evangélico... ...escritor... ...y editor... ...en... ...la ciudad... ...de Ginebra... ...de esta última etapa... ...de su vida... ...tenemos... ...más información... ...y por eso será tratada... ...con más detalles... ...aunque repartiremos... ...la información... ...entre la... ...el final... ...de esta... ...primera entrega... ...indicada a su vida... ...y la que Dios mediante... ...esperamos... ...grabar... ...después... ...sobre... ...su legado literario... ...corresponde... ...a los tres... ...últimos... ...lustros... ...de su existencia... ...terrena... ...a la cual... ...el mal de piedra... ...puso fin... ...en París... ...el año... ...1567... ...y es precisamente... ...la capital francesa... ...donde volvemos... ...a encontrarnos... ...con él... ...tras su huida... ...de Sevilla... ...allí... ...con otros refugiados... ...sevillanos... ...como... ...Luis Hernández... ...del Castillo... ...Diego de la Cruz... ...y... ...Gaspar... ...o Francisco Zapata... ...y el aragonés... ...Juan Morillo... ...hacían propaganda... ...protestante... ...hasta que... ...llamaron... ...la atención... ...del rey de Francia... ...y tuvieron que dispersarse... ...así... ...Juan Pérez de Pineda... ...llega... ...a Ginebra... ...por el año... ...1553... ...pronto... ...alcanzó la confianza... ...de los calvinistas... ...y su máximo dirigente... ...Juan Calvino... ...cuando la siguiente... ...emigración sevillana... ...la de 1557... ...lleva... ...a varios... ...más... ...a Ginebra... ...por recomendación... ...del propio Calvino... ...la ciudad... ...autoriza la organización... ...de una congregación española... ...en el... ...templo de Saint-Germain... ...con el doctor Juan Pérez... ...como ministro... ...posteriormente... ...en Francia... ...fue pastor... ...en Blois... ...y capellán... ...de la duquesa de Ferrara... ...la... ...hija... ...de... ...luis XII... ...rey de Francia... ...en el castillo de Montaiguis... ...en este tiempo... ...se dedica fundamentalmente... ...a numerosas actividades literarias... ...como bien apreció... ...Marcel Batallón... ...hispanista... ...al que tan agradecidos... ...francés... ...hispanista francés... ...a quien tan agradecidos estamos... ...Juan Pérez... ...concibió el proyecto... ...de dar a España... ...el alimento bíblico... ...de que la Inquisición... ...la privaba... ...adelantamos... ...ya que vamos a desarrollar con... ...más precisión... ...y detalles... ...algo... ...de su contribución... ...y legado... ...a conocer... ...el pensamiento... ...de Juan de Valdés... ...antes de reseñar e intentar clasificar... ...todos sus trabajos impresos... ...aquí está la opinión... ...de Marcelino Menéndez Pelayo... ...Juan Pérez es... ...prosista... ...sobrio... ...y vigoroso... ...de la Escuela de Juan de Valdés... ...son... ...varios los títulos... ...pero voy a mencionar... ...solamente... ...los que... ...le colocan... ...como... ...el primer... ...editor... ...protestante español... ...de Juan... ...de Valdés... ...dos... ...obras... ...de Juan de Valdés... ...van a pasar... ...por sus manos... ...por las... ...correciones... ...tipográficas... ...de Julián Hernández... ...en... ...una imprenta... ...de Ginebra... ...la de... ...Jean Crispin... ...un francés... ...muy conocido... ...en la historia... ...de la imprenta francesa... ...y suiza... ...que Pablo... ...escribió... ...a la iglesia... ...en Roma... ...y a la iglesia... ...en Corinto... ...en este último caso... ...la primera... ...de los Corintias... ...el texto... ...es... ...reproducido... ...en la obra... ...y también... ...el comentario... ...de Juan de Valdés... ...comentario... ...que posiblemente... ...en directo... ...a viva voce... ...habían escuchado... ...aquella congregación... ...semiclandestina... ...de nobles... ...de religiosos... ...notables... ...que habían... ...asistido en Nápoles... ...a... ...sesiones... ...dominicales... ...donde... ...el maestro... ...español... ...hablaba... ...de... ...las... ...divinas... ...consideraciones... ...temas... ...de la escritura... ...que... ...son... ...la obra... ...más difundida... ...por... ...todos... ...los siglos... ...que han pasado... ...desde... ...la muerte... ...del autor... ...en mil quinientos... ...cuarenta y uno... Escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz... ...a las naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...español...